A pesar de que no siempre es el mismo protagonista, no se puede negar que el éxito de True Detective y sus misteriosos entramados mantienen en vilo hasta el último capítulo a todos sus seguidores. Y ahora ya podemos saber que en la tercera temporada será Stephen Dorff uno de los protagonistas encargados de mantener esa intriga. Por lo que ya se puede conocer, el actor dará vida a Roland West, un investigador estatal de Alaska cuya vida y carrera profesional se encuentra marcada desde hace más de tres décadas por un crimen desconcertante. Con esta confirmación, el reparto se va cerrando después de saber que también aparecerán en la serie de HBO Maershal Ali y Carmen Ejogo. Ali contará con el papel principal, siendo un detective de la Policía Estatal de Norwest y ella interpretará a una maestra de escuela conectada con dos niños que desaparecieron en el año 1980. La tercera temporada, que aún no tiene fecha de estreno, está creada y escrita por Nick Pisolato, del quien se espera una trama al mismo nivel de las dos anteriores que rompieron los esquemas de toda serie policíaca.